hoy estaremos cocinando todas las galletas de chipas de chocolates no se te olvide que este vídeo tendrá una versión en inglés aquí tenemos una taza de mantequilla una taza de azúcar blanca una taza de azúcar morena lo que vamos a hacer es que vamos a batir bien con el head mixer lo vamos a batir bien para que todos los ingredientes se combinen lo puedes hacer con utilizar tus manos para hacer este procedimiento pero va a tardar mucho así que te recomendamos que utilices una batidora para que hagas este paso de la receta aquí ya seguimos siendo cuando ya tengamos la consistencia que tenemos en este momento entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar dos huevos los huevos lo vamos a agregar uno por uno vamos a batir agregamos uno batimos y cuando se incorpore bien entonces le agregamos el siguiente seguimos batiendo para que todos los ingredientes sigan combinando y ahora vamos a agregarle dos cucharaditas de vainilla vamos a dar la vainilla vamos a seguir batiendo y el siguiente paso vamos a tener una cucharadita de bicarbonato y dos cucharaditas de agua caliente lo vamos a disolver ya que lo disolvamos entonces lo vamos a agregar a lo que es la mezcla que tenemos en este momento vamos a agregar media cucharadita de sal y vamos a poner tres tazas de harina para todo uso esto todo lo vamos a mezclar miren acá como se ve lo vamos a mezclar todo antes usábamos lo que es la batidora pero cuando utilizamos la batidora riega mucha harina para todo uso entonces por eso estamos utilizando lo que es este lo estamos haciendo así para que sea mucho más limpia lo que es esta receta le vamos a agregar dos tazas de chispas de chocolate lo que es la masa y vamos a comenzar a combinar los ingredientes en este paso puedes utilizar tus manos para que la mezcla sea mucho más consistente miren acá seguimos moviendo vamos a seguir acá moviendo con es y aquí utiliza tus manos para que sea mucho más consistencia aquí ponemos todo lo que es las galletas en una bandeja la llevamos a 350 grados al horno por 10 minutos y aquí están los resultados finales de estas galletas de chispas de chocolate que quedaron totalmente increíbles